... Consideramos que hablar del Consejo Escolar es hablar del presupuesto, de la falta de presupuesto. Y en esta medida consideramos que hay una serie de responsables que es importante empezar a marcar. Por un lado y principalmente tenemos el ataque al presupuesto que desenvolvió la gobernadora María Eugenia Vidal, que el año pasado votó un presupuesto 2019 con un fuerte achique presupuestario. Entre ellos tenemos el achique de 2% para el presupuesto educativo y es importante mostrar cómo este ataque al presupuesto cuenta con el apoyo de los intendentes masistas y pejotistas que ahora van alineados detrás de la candidatura de Axel Kicillof. Es decir que esto sirve para mostrar cómo unos y otros no han dudado a la hora de achicar el presupuesto educativo para garantizar el pago de la deuda. ¿Cómo pega esto en salto? Bueno, esto sirve para mostrar que es una política generalizada, ¿no es cierto? que en salto los estudiantes secundarios la semana pasada han dejado en evidencia que se plasma con la falta de calefacción, como les muestra la Escuela 3, con el desfinanciamiento de los comedores públicos y con una serie de problemas que a partir de ser visibilizados por estos estudiantes, el Consejo Escolar y el municipio han salido a responder. Y bueno, es importante ver esto porque salen a responder, nos parece de una forma un poco papelonera, porque empiezan a patearse la pelota unos y otros para ver quién es más responsable del ataque al presupuesto. Y es importante ver cómo salen a hablar una vez que los estudiantes secundarios denuncian las condiciones de la escuela. Es decir, no salen a hablar por iniciativa propia, sino una vez que las problemáticas son visibilizadas. Por un lado, Lucio Mancilla por Cambiemos, diciendo que si San Martín cruzó los Andes con temperaturas bajo cero, los estudiantes pueden afrontar esto. Y por el otro lado, un municipio que no se hace cargo de lo que le corresponde. Y esto es importante porque el municipio de Salto controla el principal fondo educativo que en el 2017 fue de 11 millones de pesos. Acá somos claros, el municipio tiene que abrir las cuentas, decir cuál es el destino de los fondos para que toda la comunidad educativa y el pueblo de Salto sepa a qué se destina este fondo y los fondos que recaudan el municipio a través del sistema impositivo. Desde el frente de izquierda en el Consejo Escolar, consideramos que tenemos una serie de tareas inmediatas. Primero que nada, hacer un relevamiento de cuáles son las condiciones edilicias y de las problemáticas que tienen todas las escuelas de Salto. Y a partir de dar cuenta de cuáles son estas problemáticas, asignar los fondos necesarios para resolver estos problemas. Y esto tiene que ser transparente y tiene que estar en manos de una comisión integrada por estudiantes, por docentes, por padres de alumnos, que puedan dar cuenta de cuáles son los fondos que se reciben de provincia y poder asignarlos de forma inmediata a resolver estos problemas que consideramos de urgencia. Ahora, consideramos que esto solo es posible, esta política solo es posible justamente si la impulsa el frente de izquierda. ¿Por qué? Bueno, primero que nada porque tenemos la autoridad que nos ha dejado la legislatura bonaerense, porteña, el Congreso, que hemos demostrado estar en defensa de la educación pública. Y segundo, porque no tenemos ningún tipo de lazo político con las autoridades que ya se comprometen a impulsar en el 2020 un fuerte ajuste sobre la educación pública. Así que en este sentido, llamamos a reforzar el voto al frente de izquierda, que la voz de los consejeros escolares y de los concejales es una voz y una banca al servicio de los estudiantes y los trabajadores de salto que deben salir a defender más que nunca el presupuesto educativo. Mi nombre es Ariel Blasevich, vivo en Arroyo Dulce, soy profesor de informática y bibliotecario. Trabajo los tres turnos porque creo que para poder seguir adelante en este país, en un país, hay que trabajar. Agradezco a Juntos por el Cambio por ofrecerme estar en la lista como consejero escolar suplente. Mi nombre es Ivana Angelicola, trabajo hace más de 11 años en las escuelas secundarias. He trabajado hasta hace muy poquito como directora de la escuela secundaria número 3 en el barrio de Retiro y en el anexo 30, 31, Verdier. En la lista voy como segunda consejera escolar de Juntos por el Cambio. Yo vengo todos los días desde Arroyo Dulce hasta Salto para trabajar en lo que me gusta, que es la docencia. Trabajo como profesor, preceptor, ematepe, bibliotecario, en distintas escuelas. Y trabajando en distintas escuelas durante hace años, vengo viendo la distinta realidad de que hay cada una. Hay que trabajar y entre todos juntos vamos a lograr grandes mejoras, mejoras que ya se están viendo en el consejo escolar. Como por ejemplo los arreglos de la escuela técnica, que se arregló el techo, que se puso la caldera en condiciones, como también los vidrios de la galería. En la escuela San Martín, que también se puso un motor nuevo de la caldera. En la escuela 4, su grande obra, como el techo, y ya tiene sus 17 calefactores listos para conectar. También se llevó a cabo el listo consumo en escuelas como la primaria número 6, en la primaria 2, en la escuela San Martín, donde más de 1.500 alumnos reciben ahora una vianda, una merienda, un desayuno que antes no tenían. Esta gestión de la mano de María Eugenia Vidal tuvo la decisión política de llegar a las escuelas con más dinero, con inversión en el Fondo Educativo Municipal, donde se llega el dinero para que se vuelquen a las escuelas. También recibe el Consejo Escolar 3 millones anuales, donde se gestiona y se trabaja con mucha transparencia del nuevo Consejo Escolar a partir del 2017, a cargo de Lucio Mancilla, de Sonia Arimay, de Claudia Vidal. Ha incorporado 23 recorridos de transporte que ante la gestión anterior había solamente 4 recorridos para que los alumnos pudieran llegar a las escuelas y ahí hablamos de verdadera inclusión educativa. Nosotros vamos a trabajar en un equipo que se está conformando, al lado de Daniel Arimay, para dar respuesta al pueblo, porque el vecino necesita tener respuestas, las escuelas necesitan estar mejor, los alumnos necesitan estudiar en buenas condiciones. Daniel tiene mucha apertura, tiene apertura al diálogo, al consenso y creemos que el Fondo Educativo necesita trabajar desde el municipio, trabajar en conjunto con el Consejo Escolar para poder llevar mejores respuestas a las comunidades educativas. En eso vamos a trabajar en equipo. Bueno, yo soy Cristina Patriarca, muchos me conocen desde la Dirección de Educación de la Municipalidad de Salto. Hoy estoy acá conformando el equipo de precandidatos a consejeros escolares de Frente de Todos. Hoy estamos acompañando a Ricardo Cura Alessandro en la lista 503 y estamos aquí para hacerles las propuestas de lo que nosotros queremos para un consejo escolar organizado, planificado, donde las gestiones que se realicen estén en el marco de una proyección, donde nosotros tengamos en cuenta que no podemos seguir teniendo un consejo escolar que improvisa sus acciones y que trabaja en la inmediatez, sino que aspiramos a un consejo escolar que organice sus recursos, que organice su economía, que llegue en el transcurso de la mitad del año con fondos para afrontar los gastos que son necesarios al mantenimiento de las escuelas y de todos los establecimientos educativos. Nosotros desde la Municipalidad de Salto, nuestra propuesta es trabajar en forma conjunta con el consejo escolar en la instalación de la universidad pública. La universidad pública es una propuesta para todos los jóvenes de nuestra ciudad que tienen necesidad de una inserción laboral y que además no tienen posibilidades de irse a otro lugar para estudiar. Creemos que la necesidad de salto es generar estudiantes con mano de obra calificada para que puedan insertarse laboralmente y tengan oportunidades laborales. También para dar respuesta a quienes hoy están deseando estudiar, deseando capacitarse, deseando crecer y no pueden hacerlo por lo que implica la situación económica actual. Tenemos que tener en cuenta que esta propuesta no solo se basa en una propuesta de carrera, sino que es proyectiva para que después se sigan incorporando otras carreras. Mi nombre es Dana Bay, muchos me conocen, soy docente de distintas instituciones de la localidad. Pertenecí también al cuerpo de consejeros escolares desde 2011 a 2015 y en este caso estoy acompañando a Cristina y a Fabián en la lista de precandidatos a consejeros escolares por el Frente de Todos, que encabeza Ricardo Alessandro en nuestro distrito. Como decía Cristina, nuestra función va a estar basada en un proyecto donde la inclusión esté garantizada. Una verdadera inclusión, una inclusión que garantice la educación formal y no formal dentro del distrito. Considerando también a la Escuela de Música Municipal una escuela sumamente importante para la inserción social de los distintos sectores de nuestra localidad, cuando la provincia de Buenos Aires toma la decisión política de no renovar los contratos, nuestro municipio es el que se hace cargo y decide seguir trabajando con el coro de Bicentenario, haciéndose también responsable de los sueldos que se le debían desde ese momento. Así como con la Escuela de Música Municipal, queremos también trabajar con las distintas instituciones y es por eso que les pedimos que acompañen al Frente de Todos a la gestión de Ricardo Alessandro para que pueda seguir siendo la gestión activa que está haciendo hasta el momento. Les pedimos que nos acompañen con su voto en la lista 503, en las próximas PASO y luego en las elecciones generales. Muchísimas gracias a todos. Vecino de Salto, somos precandidato a consejero escolar por el Frente NOS, Unión por Todos, la única opción pro vida de la ciudad. Mi nombre es Estela Romero, soy psicopedagoga y mi compañero es... Jonathan Landa. Este 11 de agosto te invitamos a votar a nuestra propuesta de trabajo. Nuestra propuesta de trabajo es garantizar la refacción de los lugares edilicios escolares y el mantenimiento. Queremos trabajar con las familias y las instituciones sobre las problemáticas del ausentismo y la deserción escolar. También abordar la problemática de violencia escolar. Y queremos realizar un estudio para articular la inserción del alumno para el campo laboral. Entonces, esperamos contar con tu voto y que votes a la vida, votes a la familia. Gracias. 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 Gracias.